Begoña Gómez quedó con un ministro de Maduro en Madrid mientras Sánchez ignoraba a Guaidó. Señora Rubio, o sea, en esos momentos que el señor Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela, que había un cerco a Venezuela, vemos cómo esta señora seguía manteniendo relaciones con un ministro de una narcodictadura que al parecer, viendo el caso Delsi, etcétera, todo empieza a tener un enfoque muy claro, Venezuela, República Dominicana, maletas de Delsi, Air Europa, etcétera. ¿Por qué se reúne con este ministro cuando supuestamente al Lama estaba negociando esa deuda de 200 millones de euros? ¿Qué opina usted? Pues opinaba varias cosas. La primera, que no sé por qué la mujer del presidente, que no tiene ningún cargo de ningún tipo, se reúne con un ministro de Maduro, salvo que tenga una amistad o alguna relación de algún tipo, porque es que no hay ninguna razón y sin embargo todos sabemos que había algo a nivel político en esa reunión. Mientras tanto, naturalmente, Sánchez, que está a partir un piñón con el gobierno de Maduro y que está a partir un piñón con cualquier dictadura, a la que sea, porque es así, pues naturalmente no quería ver a Guaidó. ¿Por qué? Pues porque quería estar relacionado con Maduro y ahí tenemos al señor Zapatero, que es el punto, digamos, el punto oscuro que podría darnos muchísimas pistas respecto a toda esta historia. Y me gustaría decir que eso, que lo de que las empresas públicas sacan adelante a un país es un auténtico despropósito. No volvamos, no volvamos, no volvamos a mí. Solo un segundo, yo soy rápida, yo soy rápida. Los ciudadanos, los ciudadanos con su trabajo generan riqueza. Y para darles unos servicios se les saca dinero del bolsillo y esos servicios los gestiona el Estado, pero de ninguna manera los servicios que da el Estado quitando más o menos dinero a los ciudadanos son los que sacan adelante un país.